... ... ... Usted habla de Felito Records Ferito Records ¿Quién fundó eso? Félito Records Cuéntenos, ¿qué era Félito Records? Félito contractors era un señor que tenía unos almacenes aquí en Barranquilla él era antioqueño, pero vivía muchos años aquí en Puerto Colombia, entonces le gustaba la música, y él grababa en tropical, estando en tropical, me empieza a enamorar, yo voy a montar un estudio, te vas conmigo, me daba pena con Emilio, cuando dio la primera mano, yo soy hoy quien soy por él, yo duré 10 años en tropical, a los 10 años me dice, ya monten el estudio, ahora si te vas, me ponen un dilema, porque el señor era buena gente, y el patrón que yo tenía también era buena gente, la buena gente era el patrón que yo tenía, el señor Emilio, que me regaló un carro, a nivel de la que me llevó un par, a nivel de la que me sacó de tropical y me llevó a Venezuela, a raíz de eso, cuando yo regresé a Venezuela, me llevó a mi para que le grabara, yo le hice ya 3 LPM, y bueno, yo tengo de esos, y entonces como este, el don Emilio me dijo, vamos, entonces se puede ir aquí, entonces yo empecé a decir, le van a dar esto, me van a dar esto, hasta me van a dar un carro, le digo, yo le doy el carro, me regaló un Renault 4, que ese Renault 4 en ese entonces costaba 95, fue más de 950, casi un millón de pesos, y yo le digo, como llegando a este señor, que se ha portado también, entonces, me dice, no, pero renúnciale, a ver, entonces yo le renuncio a Don Emilio, y me dice, dale, si usted se va aquí, me deje a alguien que me pueda servir, porque yo le dije, no voy a Bogotá, que en Bogotá me estaba llamando a Sony, pero yo no, nunca quise ir a Bogotá, ni a Medellín, por el frío, a mí no me gusta el frío, entonces, este, el viejo me dijo, te renuncia, y te duras un mes en la casa, y yo, ay, y en ese mes que voy a comer, me dice, yo te pago, me pagó el mes sin trabajar, al mes, yo fui a trabajar en el estudio, y Don Emilio pensó que yo estaba en Bogotá, cuando él se entera de que yo estoy allá, me dice, ay, ¿y usted por qué no vino acá?, y yo, ah, porque, como, yo me imagino que usted puso un reemplazo, y no, que no, un contrarreemplazo, entonces, el que ha venido, se ha tenido que ir, total, lo que yo seguí trabajando ahí, yo seguí trabajando ahí, yo seguí trabajando ahí, hasta el año 95, ahí grabamos, 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 a Calixto, Yoa, a Lopeto, gente de peso, y gente que mandaban de Bogotá a grabar a Barranquilla. ¿Dónde quedaba ese estudio, maestro? Eso quedaba en el barrio Paraíso, calle 75, con carrera, no, calle 79, con carrera 75. Y era un estudio, ya, ya, bueno, ya, toda la vuelva. Tenía una MCI, una MCI de 16 canales, computarizada, una consola que era de este tamaño, un estudio que tenía, creo que si tenía como 25 metros de fondo, por 15 años, había en cabina por toda la valleca, había una orquesta. Pero a mí es que me hablaba ahí el amigo, Pedro Tapia, en gripe. Pedro se hizo allá, ajá, Pedro Tapia se hizo allá, y se hizo conmigo ahí, en tropical, como en, en felito. Y ahora hasta por Chile. Ah, sí, sí, él me hablaba de la niña Emilia, entonces, pues, bueno, hablemos de los artistas que pasaron, entonces, que grabaron ahí. por ejemplo, hablemos de la niña Emilia, por ejemplo. La niña Emilia, una señora, que la llevó, un muchacho, que ya había un señor, que vive en Estados Unidos, que, se llama, Lucho Payares. Sí, sí, sí. Le decían, Lucho Afro. Sí. Yo siempre le he brindado confianza al músico, porque yo, pienso de que, antes de, de ser músico, somos amigos. Yo le decía, ah, Lucho, ¿qué? ¿Qué? Te trae una señora que canta, pero, ¿cómo así? venga, que vea, tal. Y la llevo a ella, la señora, la señora, la señora, la señora canta. Dice, cántale Emilia, cántale. La señora empezó a cantar, pero bueno, se murió, tu madre. Digo, cuando yo voy, te llamo yo a, dios, 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 félix, pues, viven que, puros, puro, pescado. ¿Ustedes Empire, cantate otra vez, y empezó a cantar? Cuando él, le, le dice, el señor Felice. Hay un disco que es, unas composición, de los abuecos eh, que dicen que TPUMDE, 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 Él le hizo la lección y digo bada, bada y cuando grabamos el conjunto que haya estado pero ellos tenían la como te diré, la modalidad de que todos tocaban igual pero esa vaina si no sirve y además son desmedidos los ponían a grabar en grupo y se perdían entonces dice, pero por favor la tenemos que recatar, hay que poner un conjunto ¿qué conjunto le ponemos? le pusimos a Pedro Vestrán Pedro Vestrán fue el que arrancó con la niña Villa Pedro, una maya de tránsito el que está en cierre el que está en cierre sí, ya estaba bastante achacado el que graba y pega sale con un coro, sale con un de cudejo con cualquier otra cantidad de éxito entonces eso no son los sojeros de gamero los sojeros de gamero eran para presentaciones pero los que grababan ahí eran Pedro Tapia mucho padre William Serrano Jafet Carbonó hermano de Abelardo Carbonó toda esa gente Abelardo Carbonó también nació en disco tropical tropical Abelardo Carbonó nace en tropical cuando grabamos otro perro con eso y eso cuando yo prometo el cumplo solo grabamos murió hace poco no? la ropa el rey de la champeta otro que salió conmigo en la champeta fue este que es Cabellón que es de Cartagena que dejó como el carajo él llegó allá con un grupo que se llama Son Palenque llegó allá ah, ese es Justo Valdés no, Justo Valdés es de Son Palenque pero él era el conguero de Justo Valdés ah, no y el que se va a grabar y le me dice el viejo y dice David, la que disco hay por ahí así africano pegando hay uno que se llama la cumbia africana vamos a grabarlo yo le busco la pista pero pues, ¿sabes que esos africanos cantan todo enredados? vamos vamos entonces, el cantante de ellos empezó a darle pero no veía una cuando ya hacemos la pista lo pongo a cantar y nada entonces dice el que te digo yo que tiene las trencitas que después después hizo su grupo y estuvo por el exterior Viviano Viviano Torres Viviano Torres dice mira eso es fácil de cantar y empezó a cantar y le digo ¿qué tipo de cantar? y le digo pero ¿cantarlo tú? tú no eres de tu mundo ¿cantarás tú? entonces el que estaba cantando dice no, pero ¿cómo lo vas a cantar? si el cantante soy yo y le digo sí, pero tú lleva 11 temas hermano de que no me cante uno y resulta que ese grupo no te saca la cumbia pero no se ponía Viviano Torres sino Viviano Viviano nada más no se ponía Torres sí todavía Viviano Viviano tiene el nombre con talento sí parece que bueno yo por ahí los entrevisté una vez y bueno muy bien maestro sigamos entonces estamos hablando de Felito Records yo nadie casi sabía de eso de la niña Emilia que habían grabado Pedro Tapia se me había comentado pero no de Pedro que otra artista que otro cantante usted puede compartirnos de así cosas que nadie conozca de extranjeros que hayan venido y extranjeros vivieron los hijos de Cuco Valoi ah Ramón Orlando Ramón Orlando que llegamos para unos carnavales y estaba aquí la orquesta de Alberto Barro claro el de los Titanes el de los Titanes entonces Leigh Martin mi locutor tenía un disco que se llama La Palomita con Saulo Sánchez con una palomita ¿no? vamos a grabar esa vaina dice Leigh Martin que tenía como era de la radio conocía ve acá Alberto si tú le haces la armonía y ponemos el ritmo de Cuco Valoi de los conocidos de Ramón Orlando bueno si va a aceptar ¿verdad? hicimos el trabajo luego lo cantó Saulo Sánchez ¿sabes? la palomita la grabaron en disco en ferito recuerda Saulo la navigo eso fue al principio de los 80 bien grabado esa vaina eso fue como de los 80 una palomita dos palomitas de pum pum de la combi frita ese mismo Saulo Sánchez con los Titanes ahí lo dirigía Alberto Barro el trombonista hijo del maestro José Barro José Barro el bajista era un señor de Cartagena llamado Hernando Barrio a Nando Barrio Nando Barrio que grabó en disco fuente que se llama pecado mental que fue un éxito negro estoy amando en silencio como la primera vez eso fue un éxito y entonces el pianista fue Ramón Orlando Ramón Orlando y la trompeta y los compartidos como los trumones de lo que pero salió lo que quitan entonces se lo grabaron aquí en Barrio en Barrio en el estudio de Felipe ah ya pues